El polo categoría escolar constituye un eslabón de gran importancia para los niveles superiores. Aquí se forman y desarrollan los atletas que han de continuar la tradición ganadora de la Perla del Sur en las categorías juvenil y de mayores. De cómo ha sido, tres años preparándose para el evento sin competir y de los topes con los de nivel superior en el territorio, como alternativa ante la carencia de confrontaciones con los de su nivel y expectativas para el 2023, comentan los deportistas. Llevamos tres años sin competir y pensamos ganar la media de oro. Siempre hemos estado entrenando fuerte. Sí, jugando contra los juveniles y algunos topes, imagínate. No poder competir en tantos años y ahora para este año tenemos la mente positiva de ganar el primer lugar o por lo menos tener medallas este año, pero siempre uno busca el primer lugar. Hemos entrenado, pero como no hemos podido competir, ha sido muy duro para nosotros, pero bueno, queda la esperanza de que este año podamos competir. Ante la duda, si tres años sin competencias oficiales pudiera afectar la cantera de atletas a los niveles superiores y los resultados del pueblo surreño, Víctor Gómez, experimentado entrenador sin fuego, dio su consideración. Llevamos tres años sin competir, dos de pandemia y uno el año pasado por problemas de logística del país, no volvimos a competir. La cadena de por menos sin fuego está garantizada. Este equipo que tengo ahora es medallista de oro con los ojos cerrados. Eso lo garantizo yo como estoy hablando con usted. Vamos a ir a la tradición del pueblo masculino sin fuego. Eso no tiene nada que, porque se ha suspendido tres años, vamos a perder. Hoy tenemos un equipo pioneril muy, muy, muy bueno que tampoco debe perder. Es decir, que la cadena está garantizada. Eso no es el problema con el pueblo masculino sin fuego. Por las captaciones que tenemos, los grandes atletas que tenemos, obtenemos una línea central muy buena. Tenemos un buen portero, un buen defensa, un buen poste, buenos atacadores. Y así, el año siguiente mantiene casi la mitad del equipo, repite el año que viene. Y así mantenemos los atletas casi siempre la mitad de un año y la mitad de otro. El optimismo y confianza es distintivo histórico de atletas y entrenadores del pueblo acuático categoría escolar de Cienfuegos. Y quienes tienen una alta cuota de influencia en que el territorio haya logrado de forma sucesiva seis títulos nacionales en nivel escolar y 22 en la de mayores. Experiencia nada despreciable a tomar en cuenta por otros deportes colectivos de la provincia. Deportiva Primitivo González, Norte y Sur.